No permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame Tú que todo lo conoces sabes de mis pecados, pero también sabes de mi fe Fuego pues amor, que es lo que eres tú Fuego pues amor, que es lo que eres tú y y guau guau no no ¡Suscríbete al canal! 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 Si ojos tienen que no me vean Si manos tienen que no me agarren Si pies tienen que no me alcancen No permitas que me sorprendan por la espalda No permitas que mi muerte sea violenta No permitas que mi sangre se derrame Tú que todo lo conoces sabes de mis pecados Pero también sabes de mi fe No me desampares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me desampare Mira, es lo que es el culón, juega en esa vaina, fuego Vaya, te van a utilizar, fuego, 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 que lo quiere Vaya, te van a utilizar, fuego, que lo quiere Mira, es lo que es el culón, juega en esa vaina, fuego Mira, mira, mira Y si ojos tienen que no me vean Y si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren Si pies tienen que no me alcancen No permitas que me sorprendan por la espalda No permitas que mi muerte sea violenta No permitas que mi sangre se derrame Tú que todo lo conoces sabes de mis pecados Pero también sabes de mi fe Sabes de mi fe Sabes de mi fe No permitas que mi sangre se derrame No me desampare Y si ojos tienen que no me dicen que no me digo Como head de mi fe En esa vaina, fuego Gracias por ver el video. 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 Gracias.